Hoy presentamos La vejez y la juventud son opcionales El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad Envejecer es como escalar una gran montaña Mientras se sube las fuerzas disminuyen Pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena Los primeros 40 años de vida no dan el texto Los 30 siguientes, el comentario Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes una vez Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa Procuro hacerla rápido, antes de envejecer más El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza La vejez es un tirano que prohíbe bajo pena de muerte todos los placeres de la juventud Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más Ni tan joven que hoy no pudiese morir Todos deseamos llegar a viejos Y todos negamos que hayamos llegado Si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto Nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos durante la infancia El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza En la juventud aprendemos, pero en la vejez entendemos Lavaduras del hombre es haber recobrado la serenidad con la que jugábamos cuando éramos niños El viejo no puede hacer lo que hace un joven, pero lo hace mejor Se necesitan dos años para aprender a hablar Y setenta para aprender a callarse Los árboles más viejos dan los frutos más dulces Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo Cuando seas viejo en la carne, sé joven en el alma La vejez nos arrebata lo que hemos heredado y nos da lo que hemos merecido Un hombre no es viejo hasta que comienza a quejarse en vez de soñar Un hombre no envejece cuando se le arruga la piel Sino cuando se arrugan sus sueños y sus esperanzas Viejo es quien considera que su tarea está cumplida El que se levanta sin metas y se acuesta sin sueños Recuerda, envejecer o ser joven es una decisión